A continuación vamos a explicar aquellos comprobantes que no son cancelables, es decir por alguna situación de que ya se encuentre relacionado a un CFDI previo, para eso nos vamos a dirigir al menú de ventas, consulta individual, seleccionamos el tipo de documento factura, presionando la tecla F2 podemos seleccionar lo que es el folio del documento, consultamos y una vez que estemos listos y preparados hacemos clic en el botón cancelar F8, indicamos lo que es el motivo de cancelación, en este caso por equivocación del producto o el artículo, seleccionamos el motivo y digitamos nuevamente el folio de la factura, indicamos que estamos seguros de cancelarlo, nuevamente en sí y en este momento nos aparece la leyenda que el SAT lo tiene marcado como un CFDI no cancelable, es decir en aquellos casos donde ya está relacionado, hacemos clic en el botón aceptar y es importante que ustedes revisen entre sus documentos si este documento CFDI está asociado a una nota de crédito anticipo o pago en parcialidades o diferido.